muy buenas gente cómo están bienvenidos a un show random aquí andamos de vuelta con los vídeos en esta ocasión les voy a hablar sobre noticias del mundo geek gaming y anime es un nuevo concepto que les traigo para que estén enterados de las nuevas noticias que circulan en las redes sociales así que comenzamos como lo habrás notado en el mundo gaming siempre nos traen nuevos retos con los videojuegos cada vez son más difíciles tal es el caso del nuevo videojuego de la saga souls llamado elder ring este juegazo trae como loco a cualquier amante de los videojuegos de from software pues te quedas con la boca abierta con cada escenario y monstruos que nos rodean y no es esperarse que esa compañía saque cualquier joyita que nos impacte desde su lanzamiento en el trailer incluso hay quienes están tomando el reto de completarlo en el menor tiempo posible en llegar al nivel máximo y hasta quienes lo logran pasar sin armaduras sin armas sin recibir daño sin morir o incluso sin ver algo curioso de este nuevo lanzamiento es que tenemos una colaboración con george martin el escritor de game of thrones que a pesar de no gustarle mucho los videojuegos no rechazó el poder trabajar con hidetaka miyasaki para la creación de escenarios y jefes de hecho hasta algunos jefes finales tienen las iniciales de su nombre como godfrey godrick margit morgott entre otros tenemos próximo lanzamiento las primeras semanas de abril para las consolas de nueva generación empezando con ncluse the secret of serpent creek cuyo lanzamiento fue el primero de abril para la consola switch se trata de nada más y nada menos que de un juego de aventuras con objetos escondidos que se asemeja a un horror clásico con la combinación de detective la historia se centra principalmente en rescatar a la amiga de una reportera que se encuentra desaparecida en un pueblo donde abunda actividad paranormal y es venerado por un dios serpiente nuestro deber es descubrir el paradero de la chica desaparecida mismo día también se lanzó al público el videojuego cry star para la consola switch se trata un videojuego de rol y acción desarrollada por la empresa gem drugs la trama se centra en la historia de rey y su hermana menor llamada mirai quien son arrastradas al purgatorio el lugar que se encuentra entre el cielo y el infierno rey deberá firmar un contrato con los demonios que habitan en el inframundo para así poder rescatar a su hermana enfrentarse a los monstruos que invaden el universo seguimos con el lanzamiento del nuevo juego de la saga lego lego star wars de skywalker saga su fecha de estreno es el 5 de abril para pc nintendo switch playstation 4 y 5 es bot one y series es considerada como la entrega más ambiciosa por parte de tt games y warner bros ya que incluirá casi 500 personajes de todas las películas principales de star wars para el 7 de abril tenemos otros dos lanzamientos el primero es la remasterización del videojuego crono cross llamado crono cross de radical dreamers edition es un rpg que conecta a dos mundos paralelos e interconectados en tiempo y espacio y godfall un rpg de acción lure slasher donde eres uno de los últimos caballeros valorianos capaces de portar las madrugas legendarias llamadas valor plates en este mundo te espera muchos enemigos por los reinos elementales y derrotar a macros el dios loco que espera por tu combate en la cima tras la polémica que tenemos del videojuego fornite sobre el nuevo modo de juego 0 build en el que está restringida la construcción de estructuras tenemos la noticia de que está aquí para quedarse y es que este modo de juego será compensado con un sobrescudo recargable el cual te ayudará a compensar la falta de protección por parte de las estructuras en cuanto a los posibles juegos gratuitos del mes de abril para playstation plus contamos con hood outlets and legends para playstation 4 y playstation 5 también tenemos slide spear para playstation 4 y finalmente también para playstation 4 tenemos el videojuego de voz esponja battle for bikini button rehydrated mientras que para el mundo anime nos hemos enterado de que luffy se encuentra en pleno despertar de su fruta del diablo con una nueva transformación en la que su cabello y cejas se vuelven flameantes y que además su fruta del diablo no es llamada gomu gomu no mi como originalmente la conocemos sino que se llama hito hito no mi modelo nika que hace referencia al dios del sol es por ello su parentesco con el rey mono sung wukong misma fruta del diablo es del tipo son mítica la cual el gobierno mundial ha estado tratando de adquirir durante casi 800 años con este power up podremos presenciar próximamente el pasado del jonko kaido y por ende su derrota por parte de luffy con su gear 5 como él lo menciona hablemos también de un anime que lleva años sin emisión desde que se estrenó en el año 2017 y este es classroom of the light el cual se va a estrenar su segunda temporada el 2 de julio del año en curso siguiendo la historia del protagonista kiyotaka ayano kushi sobre los planes que tiene de aprovecharse de cada uno de sus compañeros de clase existen también noticias del posible regreso de cel para la saga de dragon ball super hero esta polémica es debida a una supuesta imagen en donde podemos presenciar la pierna de cel en la revista bjob y que además están presentando personajes para el videojuego dragon ball super super hero esto sin mencionar que se están reciclando viejos villanos de la saga que tienen un nuevo look o transformación poderosa algo comparable a los más fuertes de los guerreros zeta como es el caso de freezer y broly también tenemos una nueva versión de ultra instinto fase 2 posiblemente por los combates que enfrenten goku y vegeta contra los nuevos rivales que han aparecido en el manga que son gas y granola no es esperarse que tenga otra transformación de igual manera con vegeta probablemente veamos cómo nos muestra el poder del ultra ego una técnica totalmente nueva y desconocida en el universo de dragon ball que el saiyajin deberá perfeccionar y esto ha sido todo por hoy pero ella sabe no me voy sin antes mandarles un saludito un saludo para guillermo grosso velarde dani castellano mateo ramírez y para nuestro nuevo suscriptor vincent moore de igual manera tenemos también saludos para ballnut el akashki canal 8 enciende la televisión y para el duende verde si te ha gustado mucho el vídeo no olvides apoyarnos con un like esto nos ayudará más a crecer como comunidad este es el primer vídeo que hago sobre noticias del mundo gaming y anime trataré de hacerlos en tiempo y forma así que estate al pendiente de la campanita y recuerda somos un show ramdo y te decimos adiós